Ya vimos en el episodio anterior cómo suelo nombrar mis carpetas de fotografías. Ahora es el turno de contarte cómo gestiono los catálogos de Lightroom. Resolveré la eterna pregunta ¿Uno o varios catálogos de Lightroom? Bienvenido al episodio 33 de TVO Plus, tu canal de fotografía panorámica. ¡Empezamos! Una pregunta muy común de los usuarios de Lightroom es si meter en un solo catálogo todas las fotos o si usar catálogos independientes. La recomendación de Adobe va encaminada a usar un solo catálogo. Lightroom puede tener, en teoría, en un solo catálogo miles y miles y miles de fotos. Si tú estás empezando, si tienes realmente pocas fotografías y, especialmente, si no eres fotógrafo panoramista, esta puede ser una solución ideal. Gestionas todo en un solo catálogo. De mi parte, te cuento que yo nunca he podido usar un solo catálogo, así quisiera, no lo logro. Y créeme que lo he intentado solo por poner a prueba a Lightroom. Le he puesto a escanear los más de un millón de archivos que tengo en la carpeta Imágenes desde el año 2005. Nota que son 14 años ya, aunque de fotógrafo profesional solo llevo 9 años. Y te cuento que Lightroom no lo logra. Se queda colgado y no es capaz de finalizar el proceso. Pero este test lo hago solo por curiosidad, porque desde hace años decidí que un solo catálogo no era la mejor forma de gestionar Lightroom. En mi caso, y quiero sustentarte, ¿por qué? Mira, yo no lo encontré práctico para mi trabajo, porque en fotografía panorámica disparamos muchísimo más que en fotografía fija normal. Lo usual es que para lograr una sola foto esférica necesitamos de un mínimo de 4 fotos, en otras ocasiones, 6 e inclusive más. Mejor dicho, disparamos 4 a 6 veces más que un fotógrafo normal. Y yo me atrevo a asegurar que más que eso. Por darte solo un ejemplo, hace unos años tuve un contrato de fotografía aérea 360 en la Florida. La carpeta de ese proyecto contiene cerca de 10.000 RAW. Para lograr una esfera en ese proyecto, tomaba 8 RAW y a veces un poquito más, porque eran fotos tomadas desde un helicóptero, así que ya te harás una idea del volumen de información que suelo manejar. Tal vez en otro tipo de fotografía esto no suceda y un solo catálogo de Lightroom le sirve al fotógrafo para todo su material, pero en mi caso nunca fue práctico. Además, porque en muchos trabajos tenía un equipo de retocadores aparte, en otra ciudad, a veces en otro país. Así que me era muy fácil enviarles el disco duro con los RAW y el catálogo propio de ese proyecto, sin involucrar un catálogo único, grandísimo, con todo mi historial desde el año 2005 cuando era estudiante de fotografía. Estar separando y uniendo catálogos no se me hace una tarea sencilla. Es más, la siento un poco riesgosa. Por eso en mi caso, cada proyecto tiene un catálogo independiente. Y me ha funcionado súper bien. Son catálogos que no se tardan en abrir, que son livianos y donde me concentro en un proyecto concreto. Tampoco corro el riesgo de que el catálogo se corrompa y pierda cientos de horas porque al perderse el catálogo se puede perder el trabajo de retoque y creación de metadata. Recuerda que todo lo que tengas en Lightroom está guardado en esa carpetica de ese catálogo. Esa carpetica vale oro, así que no se me hace lógico arriesgar tanto en un solo archivo. De hecho, alguna vez, a alguno de mis proyectos se le corrompió el catálogo de Lightroom y no tuve forma de recuperarlo. Ahí agradecí no tener un solo catálogo para todas las fotos. Hubiera sido un desastre. Si escoges este método que yo uso, te recomiendo que guardes el catálogo dentro de la carpeta de cada evento. Y si no sabes cómo organizar estos eventos y no te has visto el episodio anterior, haz clic aquí arriba para que entiendas de qué te estoy hablando. Lo malo de un solo catálogo es que no puedo hacer uso de las bondades que tendría un catálogo único. Por ejemplo, la realización de búsquedas transversales, detección de rostro, geoposicionamiento… Que, por ejemplo, quisiera ver transversalmente todas las fotos que he realizado en Caño Cristales… Pues no puedo. En mi caso, por no tener un único catálogo de… ¿verdad? Me toca abrir, independientemente, cada catálogo de cada año que he ido a Caño Cristales. Pero aparte de esto, el sistema de catálogos independientes me ha funcionado bastante bien. Cuéntame cómo lo estás haciendo tú. En los comentarios, aquí abajo, dime cómo trabajas tus catálogos de Lightroom y si encuentras más práctico hacerlo de otra forma. Todas las opiniones son respetadas y bienvenidas, porque yo también aprendo mucho de todo lo que me puedan aportar todos ustedes. Quédate en el siguiente episodio, en donde te contaré cómo hago para guardar esas toneladas de información. Seguro que será un episodio interesante para ti. Míralo aquí. Aquí abajo. Entonces, te veo en menos de cinco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!